Cuando Alicia vea que he publicado este vídeo, me va a echar la bronca porque me diría Tendrías que estar estudiando Es mi hora de la merienda, ¿vale? Luego merendan y mientras estudio No te enfades, por favor ¿Qué pasa cachondos? ¿Cómo estamos? Antes de todo, perdón por las pintas y estos pelos tan asquerosos que llevo hoy Pero es que he dicho, lo voy a grabar ya y no me he duchado ni nada Y perdón si se oye con mucho eco, pero es que estoy en el salón porque mi habitación está hecha un poco un desastre Y aquí hay eco y no sé cómo lo recibe esta cámara, así que lo siento si se oye un poco mal Hoy vengo a hablaros un poco del drama que ha habido estos días de Noté Con lo de si nos gustan o no nos gustan las canciones y si podemos o no podemos decirlo Y para deciros lo que pienso de las canciones que son candidatas a ir a Eurovisión este año Bien, no sé si os acordáis, al principio de semana seguro que sí hubo un poco de drama con la bronca que les echó Noemi A Ana Guerra y Aitana por decir que no les gustaba la canción básicamente O que no se veían identificadas o que querían cambiar un poco la letra Yo esa bronca no la entendí la verdad porque durante todas las galas siempre que se les da una canción Se les dice que se tienen que sentir cómodos con la canción Que se cambiará lo que se tenga que cambiar para que se sientan bien Si hay que cambiar un poco la melodía o lo que sea no pasa nada Y ahí no le estamos faltando el respeto a nadie de la producción de esa canción Ni al artista que la canta ni nada Y a Eurovisión te damos una canción que yo no entiendo por qué les han dado Porque a ver, aparte de que la canción a mí no me gusta personalmente mucho Entiendo que ellas no se sientan identificadas Yo también pienso que no es para nada su rollo Y creo que tienen todo el derecho del mundo a decirlo Igual las formas no fueron las mejores Pero bueno, yo que sé, es que yo me pongo en su papel y es que seguramente lo hubiera dicho de la misma manera O peor, pero bueno Y entiendo que querían cambiar partes de la letra o de lo que sea de la canción Para sentirse más cómodas Y no entiendo esa bronca más que nada porque luego Alfred ha hecho lo que le ha dado la gana con su canción También he de decir que el autor le dio libertad Y la bronca que le he hecho a Manu parecía una broma, más que una bronca Pero bueno, dicho esto vamos a pasar a las canciones que pueden representar a España en Eurovisión este año Y si me seguís en Twitter todo lo que os voy a decir ahora ya lo habéis visto porque lo he estado escribiendo hoy Hoy, sábado 27, para vosotros no es hoy porque lo estáis viendo como mínimo el domingo Y vamos con ello Podría haber preparado Twitter antes Para empezar primero voy a explicar por qué Camina no está en este top Y es que si Camina ya me pareció cutre en su momento porque la letra es lo más cutre que se ha escrito en este país yo creo Y en el mundo en general porque es que es tópico, trastópico, trastópico ¡Oh! Este tópico no lo hemos puesto, vamos a escribirlo Este tampoco, vamos a ponerlo aquí Y me parece súper cutre Fiscalmente me gustaba pero lo que es la canción no Pues es que con este arreglo me parece horrible, pero horrible No me gusta nada, entonces la he excluido directamente de mi top porque para qué la queremos Si es que no tiene ni pies ni cabeza que una canción encima a 16 la hayan adaptado a 5 Y es que, no, déjalo Iremos de peor a mejor para mí en cuanto a la representación Mezclado un poco con mi gusto porque hay una canción que está muy arriba porque a mí me gusta mucho Pero yo no la veo de todo para Eurovisión He de decir que esto es mi opinión personal Únicamente personal mía Yo no soy un experto de Eurovisión y tampoco es que entienda a la perfección cómo funciona ese concurso Como para decir esta canción pega muchísimo más, pega muchísimo menos Pega muchísimo más o pega muchísimo menos según mi criterio personal Quiero que quede claro esto Entonces, empezando desde abajo en la última posición, es decir, puesto número 7 Tenemos a Agoney y Miriam No entiendo esa canción para Agoney, a Miriam le va muy bien Pero no entiendo porque Agoney con esos graves no se luce una mierda Agoney en general en esa canción no se luce una mierda porque es en plan de Es que no, no, no me pega una mierda Es una canción muy oreja de Bangkok Que a Miriam creo que sí que le he pegado bastante y le queda muy bien Pero a Agoney no Y aparte la canción la veo bastante sin más, por eso la última Luego encima de estos dos, es decir, puesto número 6 He puesto a Anahara Y es que esa canción la veo muy aburrida O sea, está guay El rollo así latinito que tiene no es ni rollo 100% Pero me mola, es así bastante fiestera El rollo, bueno, se deja bailar, cantar y es bastante pegadiza Pero la veo muy plana, en plan con tanto Y tampoco sé cómo lo va a hacer porque yo no entiendo todavía Cómo no se cae desmayada, asfixiada al suelo con esa canción Intento cantar eso y acabo por los suelos a, nada, a los, al medio minuto de canción ya Porque es que eso es imposible Luego en el puesto número 5 tenemos a Miriam Miriam ya es sabidos por todos que a mí no me gusta nada Es una cantante y una artista que no me dice nada Entiendo y reconozco que canta de puta madre Técnicamente hablando es muy buena Y haciendo lo que hace es buena Pero a mí no me gusta, no me transmite No me llega a gustos los colores Pero la he puesto en el 5 porque la canción sí que me gusta La veo la típica balada que suena a Eurovision O sea, tú te ponen esa canción y dices Suena a Eurovision Pero las hay mejores para mí, yo creo En el puesto número 3, esta está bastante alta Todi que la canción no me gusta Y es Aitana y Ana Que las mataríamos con el puesto número 2 Que luego veremos cuál es Porque la canción no me gusta El estilo no me gusta Entiendo que a ellas no les pega Pero se la están haciendo bastante suya Y la están defendiendo bastante bien Todo que ahora hablaremos individualmente de cada una de ellas La he puesto tan arriba porque es una canción que es bastante nuevo O sea, esto del trap No es un género que lleve años al menos en mis oídos No sé si tendrá mucho recorrido ese estilo en el mundo Pero yo lo he empezado a vivir este año, yo creo Y no es un estilo que a mí me convence mucho Pero por eso, es que la escucho en el pase de micros Y luego estoy toda la tarde con la cazucita en la cabeza Y por eso la he puesto tan arriba porque se pega mucho De Aitana y Ana De las dos es que Ana me sobra completamente en esta canción Al menos en el pase de hoy En el anterior creo que lo hice un poco mejor Pero en el pase de hoy no me ha gustado nada vocalmente hablando Me parece bastante malilla Aitana se la come y es que incluso cuando cantan solas Parece que Ana le esté haciendo los coros a Aitana Y es como, igual dejaría a Aitana sola cantando esa canción Antes que el dúo Pero la cosa está hecha Pero aún así la pongo en la posición número 3 Porque lo que digo es muy pegadiza Y diría que la empato con la segunda que es Alfred Y aquí es la que he dicho antes que está muy arriba Pero que no veo para Eurovisión Pero como a mí me gusta mucho la he subido Es un rollo de canción súper guay Me recuerda mogollona pereza A Alfred le viene como anillo al dedo Y es que me encanta Simplemente es eso Y por eso está ahí Es de mis canciones favoritas Pero mis canciones favoritas son las que están en el top 1 Que estas sí que están empatadas Que son Aitana O Amaya y Alfred Aquí tengo un dilema porque es que me gustan muchísimo Muchísimo de las dos Amaya y Alfred lo que tienen es que se nota Que ahí hay un amor mutuo Y crean algo súper 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 bonito Que es que cuando cantan estás así Y también te digo que acabas llorando Porque yo la he escuchado tres veces En la toma de tonos En el primer pase y en este pase Y he acabado llorando en los tres pases Porque es muy 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 bonito Pero luego está Aitana Que la letra me gusta mucho Lo que dice Y a nivel de interpretación O sea por favor Aitana Es que yo sería toda la canción Ya te digo con un pianito solo O incluso acapella Y un primer plano de su cara Solo un primer plano de su cara No hace falta escenario Eso es lo que me gusta La simplicidad mola muchísimo En estas dos canciones Aitana canta de pie sola No sé si tendrá cuerpo de baile por detrás Pero bueno Queda muy bonito lo simple que es Y es que Alfred y Amaya Es que no necesitan más que dos taburetes Y dos micros para cantar esa canción Y por eso las pongo en el primer puesto Y nada Eso es todo lo que pienso De lo relacionado con Operación Triunfo Estos últimos días Espero que os haya gustado el vídeo Espero que os interese al menos Para que lo veáis Y si os ha gustado Ya sabéis que le podéis dar a me gusta Lo podéis compartir por vuestras redes sociales Podéis comentarme abajo lo que queráis Por favor decidme cuál es vuestro top Me interesará saber Y os leeré lo que me digáis Sobre las canciones de Eurovisión Y nada Por aquí te dejaré el bolo Para que te suscribas Si todavía no lo has hecho Por aquí os dejo el vídeo anterior En la cajita de descripción Te dejo lo mismo Más mis redes sociales Que son dos Instagram y Twitter Que os recomiendo que me sigáis Si os queréis enterar de todo esto Antes de ver el vídeo Y nada Eso es todo Nosotros nos vemos pronto ¡Chao!